Hola, un saludo muchachos, por acá me llegó un Samsung A12 de la serie A125, el problema era que no daba imagen, se cayó, miren este golpecito, el técnico compañero le fue a cambiar la pantalla, pero igual no daba imagen, entonces tenía muchos problemas. ¿Qué pasa? En DZKJ ellos ponen la información, la caída de tensión, les recomiendo que no se confíen de esta caída de tensión, yo por lo menos tuve que buscarme otra plaquita que está buena, que encendía y comencé a hacer las mediciones para poder yo entonces salir de duda y aclarar esto. Entonces, ¿qué pasaba con este? Había unas líneas que estaban abiertas, yo hice mediciones y quise aprovechar el otro equipo para medir todo, cómo estaba, cómo iba esto y esto llegaba aquí, este es el circuito de la luz y la imagen, es un solo circuito para ambos. Este yo medí, todo estaba casi bien, ¿cuál era el problema? No activaba los voltajes del menos 5 y el más 5, no activaba los dos voltajes, pero ya lo había cambiado a él, igual seguía sin activar. Midiendo, midiendo todo el conector, porque en borneo no te aparecen las soluciones, pero no te muestran como tal, todo te aparece lo que viene hasta este circuito y algunas líneas MIPI que vienen hasta el CPU, pero había una línea que estaban abiertas, que es justamente esta que está aquí, que venía del conector de la pantalla, que es este conector que está aquí. Es para que no nos confiamos siempre en esto, aquí. Esta línea me daba abierta, ¿ok? ¿Y a dónde iba eso? Bueno, eso iba entonces a lo siguiente, nos vamos hasta acá y en borneo, perdón, en DZKJ, eso no me marcaba a ningún otro sitio, tuve que venirme a borneo y borneo sí me la marcaba a dónde iba y esto iba al CPU. En conclusión, este equipo debido al golpe, el CPU se vio fisurada la soldadura, es muy común que pase y yo lo que tuve que entonces bajar procesador y hacer entonces el jumper. ¿Qué les recomiendo? No se confíen siempre en las herramientas, mira esto va para acá y si me voy a DZKJ, DZKJ me dice, mira John, eso llega aquí, pero si yo le doy a dónde va, no llega a ningún lado. Mira, me marca aquí, pero no me marca aquí arriba, que es donde me marca el otro. Entonces, bueno, para que tengan eso presente ahí, ya el equipo está listo, ya lo reparamos. Aquí está este señor, mira, aquí estaba yo midiendo todo para ver si estaba todo bien. Está todo listo. Saludos.